Y la Unión Europea también aconseja a Venezuela como hacer para tener unas elecciones libres y transparentes, y siempre vuelve a elaborar otra vez elecciones. Y serán, como te estaba diciendo, serán, porque la Unión Europea jamás va a decir lo que hay que hacer de correcto, nunca lo van a decir, no importa si no fuese esta Unión Europea progresista, pero es una Unión Europea medianamente seria, como en los tiempos de, bueno, que no existían, no se armó la Unión Europea, pero si hubiese el líder de la talla de Cole, de Thatcher, o cosas de estas frente a la realidad de lo que está viviendo Venezuela, por lo menos obviarían el ridículo, ¿no? Quizás hasta se callarían y no mirarían, esperando que en Venezuela se haga lo que se tiene que hacer, ¿no? Lo cierto es que mientras Venezuela espere por algún tipo de comunicado institucional, internacional, que sea contrario a un hecho electoral o a la negociación o al diálogo, es un asunto absolutamente ridículo, no va a pasar. La realidad es que si la administración que estuviese hoy en los Estados Unidos no fuese la administración Biden, si fuese una administración no demócrata, no vamos a poner en específico la administración del presidente Trump, la realidad es que esa comisión que hubiese venido, hubiese dicho, mira chicos, se me te acabó el tiempo, y hubiese cambiado todo. ¿Por qué? Porque los hechos de guerra, frente a la realidad que vamos a vivir en lo próximo inmediato, son cosas realmente gigantescas. Hoy, por fin, la administración Biden dijo lo que tenía que decir desde el principio y se hubiesen evitado muchísimos problemas. Ellos van a velar porque el espacio OTAN sea respetado, que no van a ir a una guerra con Ucrania, por Ucrania porque sería dar el inicio a la tercera guerra mundial. Esa es la realidad de lo que se vive. Por eso hay que entender esto dentro de este marco de realidades, para que la gente termine de comprender por qué los Estados Unidos tienen que venir y decirle a Maduro, vende petróleo, yo te quito sanciones. Esas son las realidades del mundo que hay que comprender para poder entender cómo funciona esto. Hoy, por fin, la administración Biden hizo lo correcto en terminar de quitarle este juego de falsas esperanzas a la población de Ucrania, a este juego de manipulación global, y ha dicho una realidad. Si atacas a Rusia para defender Ucrania, se dice la tercera guerra mundial. Tan clarito como eso. Por fin, se dijo, y yo creo que es un asunto bien importante para que el mundo termine de comprenderlo. Hay un asunto que es horrible en toda esta realidad, porque es una cosa simplemente espantosa. Estamos hablando de que la soberanía de un país tiene que desaparecer para que el mundo no desaparezca. Así estamos frente a esta realidad. Es increíble, porque parece absurdo, pero hasta esos números estamos llegando. Mientras tanto, en mi país, todavía es alguien que se preocupa por lo que diga una imbécil caricatura como el guiado, o por lo que dicen las gran cantidades de generadores de opinión, que todavía sopesan el hecho de que si se habló o no con la oposición. Por favor, oposición y gobierno es parte del mismo teatro. El mundo va a mantener que ese teatro funcione, ¿por qué? Porque se necesita una Venezuela estable. ¿Qué es estable? Que coloque petróleo en el mercado. ¿Puede matar gente mientras tanto? Claro, mata. Ese no es el problema. El problema es que coloque petróleo en el mercado. Así funciona el mundo. Esa es la realidad.